Te voy a presentar como Alex, oíste. ¡Vamos! 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 ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alexi Jays! ¡Y ya comenzó tu programa favorito de la televisión puertorriqueña! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Y ahora con ustedes, el JD! ¡Stop! ¡Stop! ¡Eso tú sabes! ¿Cuántos días quedan para... ¿Cuántos días quedan para la Navidad? ¡Estamos en vivo! ¡Oh! 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 ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Estoy enamorado de mi Puerto Rico! ¡De su bandera! ¡Estoy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Pole, pole! ¡Ah! ¡Estoy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Estoy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Y de sus lindas mujeres! ¡Ay, María, Puerto Rico! ¡Bueno, comenzamos! ¡Hay muchos premios! ¡Hay muchos premios! ¿Qué le pasa al productor? ¡Ya tengo que ir para donde es! ¡Ya tan rápido! ¡Déjame! ¡Déjame un momentito! ¿Dónde es? ¡Ah! Ya vas a ir aprendiendo de lo que es! ¿Qué pasó, productor? Y lo habíamos ensayado, era desde ahí... ¿Qué pasó, productor? ¿Desde acá? Sí, sí, sí. ¡Va de vuelta! ¿Desde aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Este domingo... Este domingo... Se va el PlayStation 5. Se va el PlayStation 5. ¿Sabes qué? Me pararon y me lo preguntaron. ¡Mira, que estás ahí de locutor y la cosa! ¿Y cuándo es que se va? Yo le dije, pues, yo creo que es el domingo. Entonces, es el domingo, oficialmente. El domingo lo sorteamos, porque como se anotó tanta gente... ¡Claro! Pensamos que se iba a anotar para las capitales y no se anotó. O sea... Entonces, lo vamos a sortear... Sortear. ¿El domingo? Exacto. ¿A qué hora comenzamos el domingo? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿De 6 a...? Son dos horas. 8. Exactamente. Exactamente. De 6 a 8. Así que ya saben, para los que me están preguntando en las redes sociales y demás, el domingo que se va el PlayStation y hay alguien que se lo tienen que llevar. No, no. Una persona, eso se sortea, una persona sale y ahí sí. Perfecto. Bueno, señoras y señores, vamos a ganar dinero, vamos a ganar premios, porque aquí estamos con National Lumber. ¡Escuché bien! Es la ferretería con 53 sucursales en todo Puerto Rico. Tienen para estas navidades una gift de National Lumber que puedes regalar a ese ser querido para que mire, que ponga su casita bien bonita. Busca el Chopper en las redes sociales todos los meses con cientos de especiales. Además, National Lumber te ofrece la tarjeta de crédito National. Solicítala en nuestras tiendas, en nuestras ferreterías también. National tienen de todo y el mejor precio. En National encuentras de todo en un solo lugar. Así es, finito. Bueno, señoras y señores, aquí está ¿Qué se fue? Es el juego donde te enseñamos exactamente qué es lo que hay en esta góndola. Vamos a pensar que esto es una góndola. Y, bueno, ¿qué se fue? Tienes que ver bien qué se fue de aquí, de esta gran góndola. Y atrás, en posterior, tenemos a Emerita. Buenas noches, Emerita. Buenas noches. ¿Cómo usted está, Emerita? Muy bien, gracias a Dios. Saludos. J.D. por acá. Espero que estés bien. ¿Me parezco un poco a Alex, o no? Para nada. Pues mire, escuche bien, vamos a ganar. Usted tiene que ver la góndola que tenemos aquí de National Lumber y usted tiene que verla bien porque vamos a sacar algo de aquí. Stephanie va a sacar algún producto de los que hay en National Lumber y usted tiene que adivinar o más bien escoger uno de los productos que se va de aquí. ¿Qué se fue? Es el juego. Vamos a tener cuatro productos que se van a ir sacando y cada producto son 50 dólares que usted va ganando si usted atina, Emerita. ¿Está bien? Correcto. Perfecto. Mire bien, mire lo que hay ahí. Mire, ahí hay uno... Ahí está el abanico. Hay otro abanico pero de 16 pulgadas. Hay una linterna. Hay bombilla. El coso. Está el coso ahí también. Está el coso ese, ¿verdad? Y el dexto. Y el simiñoco este. Y el simiñoco este del dexto este que pide la doña de allá. Míralo ahí. Ahí están los cosos estos que son bien útiles para la casa. Eh... Mira, el alcohol que es bien importante ahora. También, mire, la cerradura para su puerta. Mire, para lo del baño. ¿Cómo que se le llama eso? El toilet... No, este no es el sapo. Esto es... La... La boya. Esa es la boya, la boya, sí. La boya. El flotador. Emerita, mire bien. Bien. La válvula. Ok. También. Emerita, ¿miró bien? Creo que sí. ¿Estás segura? Pues... Voy a sacar el primero. Voy a sacar el primero. Ok, ya, Emerita. Emerita, ¿qué se fue? Emerita, Stephanie Lagrange se llevó algo. ¿Qué se fue? El abanico. ¡Sí! ¡El abanico! ¡Emerita, bien, mira! El abaniquito se fue. Emerita, sigue mirando. Sigue mirando. Vamos a ver, que te haga un close-up. Observa bien, observa bien. Son 50 dólares que te llevaste, Emerita. Faltan todavía 150 que están disponibles para ti. Mire bien. Mira, ahí está el simiñoco de la ventana, mire. El simiñoco este de la ventana también. Es el operador del operador. Es el operador, se llama, ok. Uno le dice el simiñoco y el pistoquito. ¡Emerita! ¡Emerita! ¿Qué coso se sacó aquí de la góndola de National Lumber? ¿Qué coso? Ay, Emerita. Acércame a mí mismo. Mire bien. La green se lo llevó. Emerita es algo que tú utilizas prácticamente todos los días. Esperemos que lo utilices todos los días. Emerita. Esa a mí se me olvida a cada rato. ¿De verdad? Sí. La tabla. ¿La qué? La tapa del toilet. Muy bien, Emerita. Ya tienes 100 dólares al lado de allá. Emerita, tienes 100 dólares al lado de allá. Te faltan todavía 100 dólares más. Mira bien la góndola. Mírala aquí. Aquí está la góndola de National Lumber. ¿Qué se va ahora en este momento? Mira bien. Hay de todo ahí. Hay de todo. Tiene hasta los colores estos para pintar la mesa. Esto se usa hasta para pintar, mira, hasta la silla, bicicleta, la nevera. Era una nevera roja. Ahora para las navidades puedes pintarla. ¿Qué se fue, Emerita? ¿Qué se fue? La manguera. ¡Sí! Oye, usted es bien observadora, Emerita. Ok, ok, Emerita. Tiene 150 dólares allá, Emerita. Le queda uno. Y ahí está la Grinch, mira. No se ve mucho, ¿verdad? Porque igual de chiquita que yo, pero... Ok, ahí está. Emerita, mire bien. Le queda una oportunidad. Quiero que se lleve los 200 dólares completos gracias a National Lumber. Aquí está la góndola. Usted me dice. Le vamos a quitar ahora. Le vamos a quitar ahora. Y Emerita, ¿qué se fue? Mira bien. ¿Qué se fue? Eso, eso que se fue, se utiliza mucho en esta época, en esta época de Navidad, Emerita. La bandeja de Pintan. ¿La qué? La bandeja para Pintan. ¿Emerita? ¡Sí! Se llevó los 200 dólares, Emerita. ¡Mil felicidades, Emerita! ¡Mil felicidades! ¡Mil felicidades! Emerita. ¿Qué vas a hacer con esos 200 dólares? Háblame. Comprar regalos para mis nietos. ¡Qué bueno! ¡Pues felicidades ahí! ¡Feliz Navidad a ti! ¡A tu nieto! Y... Y también a toda su familia y vecinos, ¿ok? Gracias por haber venido a Puerto Rico Gana, Emerita. Bueno, señoras y señores. Ya regalamos 200 dólares acá en Puerto Rico Gana. En este momento vamos a regalar 200 dólares más. Vamos a ver si se van. Y vamos con la chancleta de mamá allá en posterior. Escucha bien. ¿Quién está allá atrás en este momento? Vamos a ver. Vamos a ver quién está allá atrás en la chancleta de mamá. Está... Jay. Jay tú... Jay tú no puedes jugar, Jay. Jay, Jay. Ok. Jay, no te vayas, no te vayas. Jay. Mira, Jay, no te vayas. Se fue a comer. Está bien, mira. Jay, ¿va o no va? Está bien. Perfecto. Ahí está, ahí está, Jay. Jay, Jay. Jay, Jay. Tira una, tira una. A ver si tienes suerte. Porque ahí está Virgen, ¿verdad? Virgen está ahí, Jay. ¿Contigo? Virgen. Sí. Está seleccionando su chancleta. Dale, Jay. Mira bien, Jay. Oye, Jay. Está en representación de ella. Mira bien. Si... Jay, si tú la pones ahí, te llevas 200 dólares. Esa chica se lleva 200 dólares. Así que mira bien. Mira bien. Mira bien. Jay, mira bien. Jay, no me hagas... Cuidado, Jay. Jay, no me hagas... ¡Eh! Jay. Espérate, Jay. No me haga trampa, Jay. Dame suave. Mira, Jay. Dale suave que... Si esa chancleta queda encima de esa mesa negra... ¿Es Virgen la que está ahí atrás, Jay? Verifica. ¿Es Virgen la que está ahí? Sí. Virgen. Se lleva 200 dólares, Jay. Y lo sacamos de tu cheque. Jay. Hasta ahí ya, Jay. Sale de tu cheque, Jay. Tres. Dos. Uno, Jay. Y... Y... ¡Ah! Increíble. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué malo es! Jay, te queremos. No, no lo puedo creer. Por eso estaba loco morirse. Sabía que no lo iba a poner ahí. Ok, Virgen, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Saludos, Virgen. Está Virgen ahí, ¿verdad, Virgen? Sí. Háblame fuerte ahí el micrófono. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Y estoy de verdad bien contento de estar aquí en Puerto Rico Gana y más que estoy hablando contigo, Virgen. Virgen, ¿de dónde nos visita? De Cupey. De Cupey. ¿Y quién te acompaña? ¿Quién te está acompañando? Mi madre, mi mamá. Tu mamá. Perfecto. ¿Cómo se llama tu madre? Zaira. Zaira. Bueno, tienes una oportunidad entonces de tirar la chancleta y de llevarte 200 dólares. Ya sabes que Jay no tuvo mucha suerte. ¿Está bien? Ok. Ok, pero antes de tirar la chancleta, escuche bien, es que ¿quieres comprar un carrito nuevo o usado con la mejor oferta? Entra a carrocooponline.com y encuéntralo mientras duren. La forma más rápida, económica, segura para encontrar y comprar un carro nuevo o usado. Visita ahora carrocooponline.com y consigue las mejores ofertas del mercado y hasta te lo llevan a tu casa. Visita carrocooponline.com o llama ahora al 787-303-1000. Bueno, vamos allá, Virgen. Llegó tu turno. Llegó el momento. Son 200 dólares si usted pone esa chancleta encima de la mesa. Nos vamos, cuando tú quieras. Apunta bien. ¡Y! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va, Virgen! ¡Ahí va, Virgen! ¡Y! ¡Y! ¡No! Pudo ser. Vamos con Benigno, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Y! ¡Virgen! ¡Zaida! ¡Tú también tienes oportunidad de tirar la chancleta! ¡Así que! ¡Ecoge una! ¡Ecoge una! ¡Ahí! ¡Pádale más oportunidad! ¡Son 200 dólares que se van! ¡Dale! ¡Ahí un brequecito! ¡Dale! ¡Apunta bien! ¡Tres! ¡Ahí Zaida! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! Pues pasamos entonces al próximo Benigno. ¡Oh! ¡Sí! ¡Benigno se llama! ¡Benigno! ¡Saludos! ¡Buenas noches Benigno! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¿De dónde nos visita? ¡San Juan! ¡San Juan! ¡Bueno Benigno! ¡Tienes la oportunidad de llevarte 200 dólares en este momento! ¡Ahí está la chancleta! ¡Escóge la que quieras! ¡Ah! ¡Le tocó la azul! ¡Finito! ¡Le tocó la azul! ¡Ahí está! ¡Se prepara para el lanzamiento! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Le dio el camarón! ¡Le dio! ¡Feli está allá atrás! ¡Le dio a Feli! ¡Bendito sí! ¡Adiós! ¡Vamos con Jacqueline! Jacqueline tiene la oportunidad ahora de llevarte 200 dólares Jacqueline. ¿Te sientes de suerte Jacqueline? ¡Ay! ¡Más o menos! ¡Cómo ella se ríe! ¡Háblame al micrófono ahí Jacqueline! ¡Háblame al micrófono! ¿Te sientes de suerte? ¡Ay! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos podemos ganar! ¿De dónde vienes Jacqueline? ¡De Guaynabo! ¡De Humacao! ¡Entonces tú dices que tú vienes de Humacao! ¡Ah! ¡De Guaynabo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está ahí cerquita! ¡Está ahí cerquita! ¡Bueno Jacqueline! ¡Llegó el momento! ¡Coge tu chancleta favorita! ¡Y zúmbala! ¡A ver si te llevas 200 dólares! ¡Con un poquito de suerte que tiene encima! ¡Por ahí va el lanzamiento! ¡Y va! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Oye! ¡Con poquito de suerte y fue derechita! ¡Vamos con Jan! ¡Jan! ¡Buenas noches! ¡Jan! ¡Puerto Rico gana acá! ¡Jan! ¿Cómo tú estás? ¡Bien! ¡Jan! ¡Te ve que tú eres atlético! ¿Verdad? ¿Le metes par de millas diarias? ¡No! ¡Ah no! ¡Dónde y cuando! ¡Ah bueno! ¡Pues está bien! ¡Jan! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¡Bayamón! ¡De Bayamón! ¿Y te vienes a llevar esos 200 dólares ahora? ¡Seguro! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dile que sí! ¡Hoy sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tiene que ser así! ¡Hoy sí nos vamos a llevar esos 200 dólares! ¡Dile ahí Jan! ¡Hoy sí nos vamos a llevar esos 200! ¡Hoy sí nos vamos a llevar esos 200 dólares! ¡Bendito sea Dios! ¡Está bien seguro! ¡Está bien seguro! ¡Está bien seguro! ¡Bueno! ¡Jan! ¡Vamos por encima de Bayamón! ¡Vamos por encima! ¡Coge tu favorita! ¡Ahí está la verde! ¡Y va Jan! ¡Y va Jan! ¡Y va Jan! ¡Ay María! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¡Oye! ¡No! ¡Productor! ¡No pudo ser ninguno de los cuatro! ¡Traté! ¡Tiró Jan! ¡Tiró también la mamá de la muchacha! ¡Y nadie! ¡Nadie pudo ser! ¡O sea que no se llevaron los 200 dólares! ¡Productor! ¡En el próximo juego! ¡El próximo juego! ¿De qué sería? ¡Bueno! ¡Es de suerte! ¡Uf! ¡Y yo fui con vos una vez al casino! ¡Yo diría que no lo hagas! ¡Es lo único que digo! ¿Tú te acuerdas de ese día que... O sea, yo le di mala suerte hasta a los de la mesa? No, no. Yo siempre gano y perdí, pero... O sea... Yo soy bueno en las carreras de caballo, pero en lo que es casino, pues no, no, no le meto mucho. Yo creo que... ¿Sabes quién es bueno en casino? ¿Quién? Que él siempre va y anima en los casinos y canta en los casinos. ¡Es finito! ¡Ahí ya vaya amor! ¡Finito es bueno! ¡Finito! ¡Hace este juego para que le dé suerte al participante, por favor! ¡Finito! Bueno, ya... Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Mira que te vendimos bien, eh. Ya... Vamos... ¿Sabes? La suerte está ahí. La suerte está de sobra. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Nilza. Nilza Ayala. Bienvenida, Nilza. Gracias. Oye, Nilza, ya tú entiendes el juego. Vamos a estar jugando. Encuentra el rojo. Yo te voy a hacer la pregunta. Si está aquí, en la de su lado, en la del centro, en mi lado. Y si usted adivina, pues se lleva 20 dólares, ¿ok? Al final se acumulan hasta 200 dólares. ¿Ok? Ok. Oye, este juego viene de parte de la gente linda de MMM. Pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti que es más? Te cuento. Ahorra hasta 3.600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard. Smartphone gratis y 1.000 dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con 0 dólares en copagos en dental comprensivo. Y 0 dólares de copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Este es un espectáculo. Llama ahora al 1-833-647-9520. MMM. Vamos a empezar. Encuentra el rojo. ¿En qué lado está la ficha? ¿En su lado, en el centro o en mi lado? En su lado. En mi lado. ¡Sí! Oye, está de suerte, está de suerte. Vamos otra vez. ¿En qué lado se encuentra la ficha? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! Estaba en su lado. ¿En qué lado se encuentra la ficha? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! Oye, yo quiero, yo quiero... Mira, estaba en su lado. Yo quiero que usted gane. ¿En qué lado se encuentra la ficha? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¿Estás segura? En el centro. ¿Tú crees? ¡No! ¡No me confundas! En el centro. ¿Dónde fuimos? ¡Sí! Yo no sé dónde están. Vamos allá, 20 dólares se lleva ahí. Lleva 40. ¿En qué lado está? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En su lado? ¡No! En el centro. ¿En qué lado se encuentra el rojo? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Una ayudita. Yo no sé dónde están. En mi lado. ¿En su lado? ¡Sí! Estaba en su lado. ¡Sí! Estaba en su lado. Muy bien. ¿En qué lado se encuentra el rojo? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En su lado. En mi lado. ¡No! 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 Estaba en el centro. ¿En qué lado se encuentra? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¡Sí! 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 Se lleva 20 dólares más. Oye, tiene más suerte. ¿Todo va bien? ¿Todo va bien? ¿Todo va bien? No está como Salmundí. No está como Salmundí. ¡Sí! ¿En qué lado se encuentra? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Yo creo que en mi lado. ¿En su lado? ¡No! Estaba en el centro. Ahora sí. ¿Quiere jugar por 20 dólares más? ¿Y se llevaría 100 dólares? ¿O quiere jugar todo o nada? Pero me falta esta línea. ¿Por esta jugada? No. Yo vine sin nada y me voy con eso. ¿Usted se va a jugar por 20 dólares más? Ah, ¿puedo jugar por 20 dólares más? ¿Puedo jugar por 20 dólares más o puedes jugar por todo o nada? Pero si juego ahora, ¿son 20 que me gano o los pierdo? Si juego ahora, te quedas con los 80 y si ganas aquí te llevas 100. ¿Me llevo 100? Pues yo digo que en tu lado. ¿En mi lado? ¿Y por qué vas a jugar? ¿Por los 20 dólares o por todo? No, 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 por los 20. No, espérate. Si gano los 20, me llevo los 100. Si ganas estos 20, se lleva los 100. Y si no me gano los 20, me llevo los 80. Exacto. ¿En tu lado? ¿En mi lado? ¿Tú crees? ¿En dónde está? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? A ver si me ayuda. ¿Cómo es presencial? Me debe decir ahora. ¿En qué lado está? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? ¿En tu lado? ¿En mi lado? Por 100 dólares. Ay, no me diga nada. ¡Sí! Se acaba de llevar 100 dólares. Oye, pues nos vamos a una pausa. Regresamos con Puerto Rico. No te vistas que no vas. 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 ¡Eso es finito! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan. ¡Gracias! Gracias.